Unboxing Crusher Skullcandy Wireless Los mejores graves del mundo Tecnología de ruedo o dialámico 40 horas de batería Audito 2, crucero y veles, cable de carga uso a microUSB 1 2M de largo, cable AUX desmontable 3, 5mm guía de usuario 2 años de garantía 1. La LPA Bajo sensorial ajustable aislamiento de ruido. ¡Suscríbete al canal!